¡Agrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso, Sindicato de la Industria del Petróleo. Esta semana estuvimos en la ciudad de Bogotá en la firma del convenio entre Ecopetrol y la organización sindical de lo que será el Centro de Memoria Histórica aquí en el Magdalena Medio. Con estas firmas, Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera Uso oficializaron el proyecto en homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia denominado Memoria Histórica, un aporte para la paz. Sí, yo creo que nada más simbólico y nada más que reconocer precisamente en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, que ha sido la zona quizás donde más se ha desarrollado este fenómeno de víctimas, donde precisamente la intolerancia, donde el avanzar del paramilitarismo y de las fuerzas que hoy pretenden precisamente acumular las riquezas del Magdalena Medio y expropiar a esas comunidades de ese bien tan sagrado como lo es la tierra, desde la cual se construyen los sueños en el Magdalena Medio, se construyen los proyectos y las posibilidades de las generaciones futuras. El proyecto, que duró dos años para su desarrollo, tiene como fin construir en el Magdalena Medio un centro de memoria histórica. Hoy, pues qué bien que aquí la hayamos tenido para mostrar por qué la Unión Sindical Obrera en términos de lo que representa la zona del Magdalena Medio para su existencia misma y como un reconocimiento a que es desde allí donde se debe empezar a construir la verdad y la memoria histórica de los trabajadores y de las comunidades, pues hoy en ese canon de valores pues la Unión Sindical Obrera trajo esta muestra de la tierra del Magdalena Medio. Este trabajo, hecho de manera conjunta entre empresa y sindicato, busca contribuir con el proceso de recuperación de la memoria de hombres y mujeres víctimas de la violencia en el país, así como un aporte a la paz. Y que le ha entregado al país precisamente acciones concretas, organizaciones sociales que hoy se mueven como credos, como el plan de desarrollo y paz del Magdalena Medio, como muchas iniciativas que hoy se construyen desde los diferentes sectores en la búsqueda precisamente de la paz. Y creo que hoy es que nosotros, esa tierra martirizada, esa tierra bañada en sangre, la hemos precisamente traído aquí para mostrarla, para ponerla y para reivindicarla. Vale la pena resaltar que esta es la primera vez que una empresa y un sindicato se unen para darle vía libre a un proyecto como este. Memoria histórica, un aporte para la paz. Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, también se refirió a esta iniciativa de la organización sindical que prima sobre los conflictos laborales entre la empresa y la organización sindical para homenajear a todas esas personas que han sido víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio. Ecopetrol y el abuso construirán un centro de memoria histórica en el Magdalena Medio. En ese sentido, el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, resaltó que este proyecto busca reconocer el dolor de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, de la intolerancia o de la resistencia de todo aquel que piensa de manera diferente. En el que la Unión Sindical Obrera y Ecopetrol nos hemos comprometido para la creación del centro de memoria histórica en el Magdalena Medio para hacer el reconocimiento de todas las víctimas a través de todos estos tantos años de violencia que ha tenido el país y claramente este reconocimiento de las víctimas es como parte también de todo nuestro aporte a este proceso. Por un momento fueron dejados de lado las diferencias entre la empresa y el sindicato propias de los conflictos laborales para darle paso a este aporte desde la memoria histórica a la paz en Colombia. Así lo reconoció también el presidente de la compañía. Este es un propósito que está por encima de estas diferencias y que sabemos que no dejará de haber dificultades pero que es un propósito que está por encima de esto justamente mostrando que es posible construir desde esas diferencias que se tienen y tener propósitos comunes. El proyecto que se fundamenta en los principios definidos en la Convención Colectiva de Trabajo entre Ecopetrol y la Uso así como en la Estrategia Conjunta de Derechos Humanos también refuerza la construcción de relaciones de confianza entre las partes. Afirmó por último Gutiérrez Pérez. Estaremos pues pendiente al desarrollo de esta importante noticia cuyos protagonistas hoy son Ecopetrol y la Uso. Bueno, a esta hora tenemos también un invitado, él es Freddy Pulesio, conocido aquí en Barranca Bermeja y muy querido pues por todos los porteños, por el trabajo que ha realizado en la organización sindical. Él hace parte hoy día de la Comisión Internacional de la Uso. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes Lina, muchas gracias a todos los videntes y sí, estoy muy contento de estar aquí en Barranca Bermeja. Bien, el motivo por el cual hoy Freddy nos acompaña es para hablar un tema muy importante también y es lo que tiene que ver con el precio del combustible tal y como lo señalaba, como lo titulaba la revista Semana, la semana anterior, el precio de los combustibles se prendió la mecha. Pero empecemos Freddy pues posicionando o ubicándonos en este tema y hablando inicialmente de lo que dejó el paro nacional. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo se posiciona el tema y cuáles son como las expectativas alrededor. Sí, por fortuna el país vive un despertar del movimiento social. Los campesinos que con su sabiduría saben sembrar esa semilla llamada vida, esa semilla hoy llamada libertad, nos han puesto las campanas a todos a despertar y han posicionado el tema de las injusticias que se vienen cometiendo en términos del precio de los combustibles, del precio de los fertilizantes, del precio de los peajes, entre otras. Bien, sí, esto fue pues lo que se puso sobre el tapete frente al paro nacional agrario. Ya lo mencionaba usted, el precio de los combustibles, de los fertilizantes, los peajes, entre otras cosas. En el marco de ese paro, la Corte Constitucional dejó sin piso la fuente principal de financiación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FEPC. Bueno, hábleme de eso. Sí, efectivamente, no solamente posicionó el paro agrario estos temas importantes en la imagen o en la retina de la opinión pública nacional, sino que esto logró trascender a un debate que hoy es de carácter institucional. Por una parte, la Corte se ha pronunciado y ratificado el fallo de declarar inexequible el sobreprecio y de decirle al Ministerio de Minas, usted no es la persona adecuada, no es la entidad adecuada para gestionar o para demarcar los precios de los combustibles. Hoy, el Ministro de Minas y Energía, que inicialmente, el doctor Almirca Acosta, que inicialmente estaba y había hablado de sí que era necesario bajarle el precio a los combustibles, pues ya en este momento ha cambiado su posición e incluso un señor que ha sido muy conocedor del tema, el señor Efraín Olarte, contador público, que desde el 2008 viene insistiendo en que este precio es injusto, él ha demandado, le ha pedido al Ministro de Minas que le mande los estudios, las consultorías que hizo el Ministerio para efectos de fijar los mecanismos para fijar el precio del combustible y no ha sido posible que se lo entreguen. Bien, hablemos de la diligencia del gobierno para decir que se opone a una rebaja mínima de mil pesos por galón de gasolina. Si nos sorprendió, el Partido Liberal, insisto, el doctor Efraín, el señor Efraín Olarte, que es el que inicia toda esta gesta contra el precio de los combustibles, finalmente el Partido Liberal recoge una propuesta o lanza una propuesta de bajarle mil pesos a los combustibles y de inmediato el Ministro de Hacienda, que fue, entre otros, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, inmediatamente sale a decir no, no es posible porque mil pesos menos por galón de combustible implica pérdidas para el país de 2.7 billones de pesos. De inmediato lo estableció, pero al mismo tiempo se lo agradecemos. Nos permitió establecer una unidad de comunicación que no teníamos hasta ese momento con el país. ¿Y por qué hablo de una unidad de comunicación? Porque hoy ya podemos hablar en esos términos. Por ejemplo, ¿por qué les escandaliza 2.7 billones en términos de bajarle el combustible a los colombianos, pero no se escandalizan por cerca de 300 mil barriles día de petróleo que están inmersos en el campo Cravo Norte, en Caño Limón, que ya debió haber revertido al país en el 2008 y que produjo en su momento 100 mil barriles por día y hoy ya está produciendo 80 mil barriles por día y un crudo de extraordinaria calidad? ¿Por qué no se escandalizan o por qué Ecopetrol no ha dicho nada o el país no ha dicho nada en relación a las exigencias que en este momento lanza públicamente Pacífico Rubiales para la reversión del campo de Rubiales que produce 215 mil barriles, 215 y 80 de Cravo Norte, ya estamos hablando de casi 300, pero además vienen los de Cusiana que están alrededor de 40 mil barriles por día. Redondiemos en 300 mil y hagamos la multiplicación de 300 mil barriles por día por 365 días por 100 dólares barril por 1.900 pesos dólar y eso nos suma alrededor de 21 billones con 12 ceros, 21 billones con 12 ceros, ya con eso podríamos rebajarle la gasolina enormemente porque esos campos ya deben revertir al país o debieron revertir al país y no lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué para el pueblo no hay la posibilidad de darle esa rebaja que se necesita? Porque además ha sido inflada. No es posible que Panamá, Panamá no tiene refinería, no tiene petróleo, Panamá y allá la gasolina sea más barata que en Colombia. Entonces, aquí lo que pasa es que han montado un negocio para las transnacionales. Bien, siguiendo con esa propuesta del Partido Liberal de bajar mil pesos por galón de gasolina, el país perdía 2.7 billones de pesos. Eso era lo que se planteaba, pero insistimos nosotros, está inflado el precio, extremadamente inflado. Es que no puede ser posible que nosotros paguemos el doble de lo que se paga la gasolina en los Estados Unidos. Cuando uno mira a cómo sale el galón de gasolina en los Estados Unidos, en la refinería de los Estados Unidos y lo compara a cómo sale acá, realmente es casi el doble. O sea que estamos superando las cifras de 20 billones de pesos anuales. Eso es elevadísimo. Estamos hablando del precio de combustible a 8.900 pesos galón. Estamos hablando que en el país se están vendiendo alrededor de 2.700 millones de galones al año de combustibles a 9.000 pesos, que es más o menos el promedio de donde va a llegar. Eso es escandaloso. Estamos hablando de 24 billones de pesos anuales. Es decir, aquí nos han aplicado una reforma tributaria a través del precio del combustible. Bien, Freddy, si el país produce un millón de barriles por día, deberíamos recibir 200.000 barriles por día en regalías. Si estas fueran del 20%, como era en el antiguo contrato de asociación, estaríamos hablando de 14 billones de pesos anuales. ¿Esto es lo que recibimos en realidad? Eso debería ser. Debería ser si el contrato se hubiese preservado del 20% de regalías para el país. Pero, Lina, el año pasado recibimos tan solo 6 billones, no 14, sino 6. Pero además, Lina, les estamos dando una gabela importantísima a las transnacionales y es que ellos no pagan impuestos del 34% que deberían pagar sobre las regalías. recibimos 6 billones y les devolvemos, por excesión tributaria, 2 billones. Es decir, al país tan solo le quedan 4 billones de los 14 que debería recibir. Bien. Esa está entonces la situación que hoy concierne al tema de los combustibles en Colombia, elevadísimos, pues, el precio de este producto, por llamarlo de alguna forma, aquí en nuestro país y que cada vez más tiende a seguir incrementando, ¿no? Si uno mira las curvas de producción, uno mira, por ejemplo, el 2008-2011, que fue la gesta que estableció Efraín Olarte, el señor que estoy citando con frecuencia, uno mira las gráficas, y ahí te dejo las gráficas, Lina, de cómo bajó sustancialmente el precio de los hidrocarburos en la crisis económica del 2008. Uno lo ve en los registros. Y si uno mira el mercado de los Estados Unidos de la gasolina, uno también ve reflejado la bajada del precio de los hidrocarburos en el precio de la gasolina de Estados Unidos. Pero cuando uno mira las gráficas, la curva del precio de la gasolina en Colombia nunca, nunca dejó de bajar. Siempre se ha sostenido de manera al alza permanentemente. Eso es ilegal y eso fue demandado en esos términos por Efraín Olarte con la coayudanza del Procurador General de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez, que mientras él estaba peleándose la reelección, sentía al gobierno una manera de chantajear al gobierno de alguna manera, diciéndole, maestro, lo tengo agarrado y voy a ser duro con sus ministros de Minas y Energía porque ustedes violaron la ley. Y el juez en Bogotá, en la primera instancia, efectivamente dijo se violó la ley al pasar por encima de la fórmula del precio del combustible, cuyo referente era el precio de los Estados Unidos. Allá bajó, aquí continuó de tiro largo. Pero el señor Ordóñez, cuando fue reelegido, viene el tribunal de Cundinamarca y dice, no pasa nada, aquí no se violó la ley porque violar la ley de buena fe no es violarla. Si pote daño que le hicieron a la gente y el procurador ya reelegido no dijo absolutamente nada. Nosotros entendemos que fue un chantaje del señor Alejandro Ordóñez, procurador general de la nación, para presionar al gobierno su reelección. Tenía un arma poderosísima que lastimosamente los colombianos no hemos querido esgrimirla y es que nos corresponde y nos toca bajarle el precio a los combustibles porque en este país montaron el negocio de la gasolina y ahora nos encontramos con que Pacific Rubiales, por ejemplo, va a tener su propio terminal de importación y exportación de crudos en Puerto Bahía, Cartagena y ojo, ese terminal comienza a funcionar a mediados del año entrante. Cuando eso sucede a Lina, la refinería de Barranca Bermeja no tendrá sentido de ser porque ya el negocio está montado. Como te digo, tienen el oleoducto a la mano a través del CENIC. Ahora van a tener su propio terminal de transporte de importación de crudos y combustibles. Lo traigan de Panamá, de Venezuela, de Estados Unidos, de Trinidad-Tobago, siempre van a tener una superganancia porque acá el negocio está montado. Los colombianos nos corresponde y a Barranca Bermeja en particular dar una pelea porque esta ampliación y modernización de la capacidad refinadora en Barranca Bermeja no la dilaten más. He escuchado que el presidente de Ecopetrol le ha dicho a la comunidad que solamente hasta el 2015, ¿no es cierto, Lina? Hasta el 2015 se reiniciará o saldrá, se adelantarán las labores de modernización y ampliación de la capacidad refinadora de Barranca Bermeja. Será demasiado, demasiado, demasiado tarde. Hoy es el momento de levantarnos a ampliar esa capacidad refinadora, a generar empleo, a generar bienestar. Y hemos dicho, Lina, a veces nos preguntan, bueno, ¿y ustedes qué consideran como uso? ¿Cuál debe ser el precio del combustible? Les hemos dicho lo que resulte de la siguiente fórmula. Uno, aquí se acabó el cuentico neoliberal de que lo que da utilidad es para las transnacionales y privados. Lo que da pérdidas es para el maestro pueblo, Juan Pueblo, que aguanta de todo. ¿Ya? Y hemos dicho, no, señores, vamos a desarrollar petroquímica, que es lo más rentable que hay en la industria petrolera, con superganancias del 400, del 600, del 800, del 1000 por ciento, caso de la planta de alcanos que nos cerraron aquí en Barranca Bermeja. Produzcamos nosotros petroquímicos y con la utilidad, superganancia que tengamos en eso, invirtámosla en producir gasolina a precios razonables. ¿Qué sería precios razonables? Que nosotros carguemos nuestras refinerías con crudo de regalía a precio de costo, que fue lo otro que salió por fortuna en el paro agriario. En esa discusión, el gobierno dijo, tranquilos, señores transportadores, nosotros estamos cargando el 58 por ciento de nuestras refinerías con crudo de regalía a 30 dólares barril, más o menos, y el resto, el 42 por ciento de los 320 mil barriles por día de carga, son crudos que pagamos a 100 dólares barril, de 30 a 100. Y hemos dicho, no, subámosle a las regalías y pongamos realmente un precio de costo para cargar nuestras refinerías. Un taxista en Bogotá me decía, señor, pero quizás es que estemos pagando deuda externa. Y me puse a la tarea, Alina, me puse a buscar y busqué qué pasaba con la minería y esta cosa, y me encontré con un investigador y con la doctora, la Contralora General de la República, donde dicen que por 100 pesos que las transnacionales invierten, por 100, sacan 200. Pero eso es una cifra, hay como en el aire. Cuando ya busco otro investigador, el investigador dice que en los últimos 10 años, por ese ejercicio de que meten 100 y sacan 200, hemos generado un déficit fiscal equivalente al 63 por ciento de la deuda externa. Eso es lo que está pasando con el petróleo, con el oro, con el carbón, con toda la minería y el petróleo. No puede ser. Aquí hay que cambiar esa ecuación. Aquí las cosas, eso son... O sea que aquí prácticamente todas las gabelas se las están dando las transnacionales. No solamente estamos exportando materia prima, sino que también somos exportadores de capital. ¿Y qué significa eso, Lina? Que cuando tú recibes un salario y yo lo recibo y salimos a la calle y pagamos al taxista y pagamos en la tienda, esa platica comienza a alimentar los circuitos de la economía doméstica. Pero cuando tú extraes la plata de allí, no hay la plata para alimentar los circuitos de la economía doméstica y por eso tanta hambre, tanta desempleo, tanta angustia y no nos la merecemos. Tenemos con qué tener otro tipo de vida. Este país es hermosamente rico y tiene una gente maravillosa. Ojalá en esta nueva gesta nosotros podamos acompasar esa lucha de los indígenas, de los campesinos y de hecho poder plantearnos que Barranca Bermeja se plantee la tarea de bajarle el precio a los combustibles y ampliar la capacidad refinadora. Eso sería maravilloso. Retomamos nuestro tema del día y es lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, esas altas cifras, tarifas que tienen que pagar o que tenemos que pagar los colombianos hoy día. En ese mismo sentido, Freddy, hablemos de la posición que ha asumido el gobierno nacional, más exactamente el procurador Alejandro Ordóñez, que conoce el tema porque solicitó a la misma corte constitucional que a cambio del sobreprecio para financiar el fondo de estabilización del precio de combustible recurriéramos a empréstitos o a impuestos. Hábleme sobre esto. Pues efectivamente Alejandro Ordóñez viene planteando ante las instituciones que es necesario hacer una nueva reforma tributaria con más impuestos para la gente y yo creo que esto es inaudito. Es decir, es un señor que es muy fuerte con la oposición, recordemos que ha fregado a Piedad Córdoba, quiere hacer lo mismo con Petro en Bogotá, que está en contra del movimiento gay, que está en contra del aborto, que está en contra del pueblo, pero frente a las transnacionales mansito, mansito, mansito. Y está proponiendo, es él quien está proponiendo por todos lados que debe haber más impuestos sobre los que ya tenemos, que ya es una reforma tributaria la que tenemos para sortear esta situación. ¿Nosotros qué decimos? Ecopetrol tiene que ser 100% estatal y pública y debe tener una función social, cual es garantizar el suministro seguro de hidrocarburos, de combustibles y derivados a precios que consulten la realidad y el interés nacional. Eso es lo que tiene que ser Ecopetrol. Esa es nuestra propuesta. Y manifestar que están diciendo que Ecopetrol no puede subsidiar a los colombianos en el precio de los combustibles. Ah, porque es mixta. Pero los colombianos sí podemos subsidiar no solamente a Ecopetrol, sino a la pobre Pacific Rubiales, a Riopaila, a los señores Urrutia, que se están apoderando ilegalmente de baldíos en toda la Amazonía, porque ahí van a sembrar palma africana para la producción de agrocombustibles, que entre otras cosas, si pagamos esto por gasolina, por agrocombustibles, por la misma cantidad, pagamos el doble. Ahí están las diapositivas. O sea que estamos prácticamente subsidiando a todos estos importadores y exportadores de biocombustibles. Efectivamente. Para ellos sí hay subsidio, para ellos todo lo posible y para los colombianos que somos dueños y consumidores del recurso, para nosotros solamente impuestos, 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 dice el señor Alejandro Ordóñez. O sea, según el gobierno nacional, el petróleo tiene que ser un negocio rentable para los privados. Es eso. Y están haciendo el negocio con qué? Con nuestro petróleo, con nuestras refinerías, con nuestro oleoducto, pero también con nuestro bolsillo. Ya tienen el negocio montado. Bueno, vamos a ver una nota aquí a continuación, una invitación mejor a todos los periodistas y a toda la comunidad en Barranca Bermeja, porque el próximo 30 de octubre estará en la ciudad la presidenta del Polo Democrático Alternativo, la doctora Clara López. Y para terminar, después de esta nota, quiero que nos cuente cuál es finalmente la propuesta que le hace el abuso a Barranca Bermeja. Aquí está pues entonces la nota de la visita de la doctora Clara López a nuestra ciudad. La candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo, Clara López. La doctora Clara López y el senador Jorge Enrique Robledo y otros senadores que aún no han confirmado van a estar aquí el 31 de octubre. Va a visitar aquí a Barranca, van a intercambiar opiniones con la gente para ir preparando el plan de gobierno que va a exponer en la próxima campaña a la presidencia 2014-2018. La doctora Clara está llegando aquí a las 7, a las 8 de la mañana va a haber una rueda de prensa aquí en La Uso. Estamos invitando a todos los periodistas que nos acompañen en esa rueda de prensa, como siempre nos han acompañado. A las 10 y 30 estará en la finca Santa Lucía de la Universidad de La Paz. Ahí estará dando, estará en un acto académico, dando una conferencia sobre agro y minería con el senador Robledo. Y los Estados Unidos siguen con el reto. Todos los cancilleres de América Latina piden que se crea y se entienda que hay llagos como americanos. Por eso, los cancilleres de América Latina piden que se Bueno, ahora sí, Freddy. Entonces, ¿cuál es, finalmente, esa propuesta que hace La Uso a Barranca Bermeja y que también tenga eco a nivel país? Nosotros estamos proponiendo a Barranca Bermeja que desde aquí iniciemos la campaña para bajarle a los combustibles. Eso nos va a dar una legitimidad frente al país hermosa. La gente va a decir, Barranca Bermeja, La Uso está pensando en todos los colombianos. Y, al tenor de eso, dar la pelea porque la ampliación y modernización del complejo de Barranca Bermeja se haga de inmediato. Lleva nueve años postergándose, postergándose. Nueve años. Y, si esperamos, no se va a dar. Entonces, es el momento. Es la hora de hacerlo. La propuesta, entonces, de la organización sindical, a todos los porteños, para que unamos esfuerzos por este gran problema que tenemos a diario desde el alza de los combustibles y la realidad que hoy vive nuestra ciudad en torno a lo que es el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Freddy, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Qué rico, pues, que nos haya ampliado un poco más sobre este tema del precio de los combustibles. Gracias, Lina. Gracias. Y ahí estaremos. Así es. Y nosotros también estaremos y seguiremos estando en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Por eso usted nos debe visitar. Asimismo, los espero en la próxima emisión, dentro de ocho días, aquí en el Semanario Obrero del Informativo de la Clase Obrero. ¡Arrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Gracias. Gracias. Gracias.